Es normal que en verano se disminuya el apetito. No le pasa a todo el mundo, pero hay mucha gente que sí que le pasa. Este vídeo os voy a dar muchos tips, así que sería importante que le dieras el botón de guardar, para que lo vieras más adelante, por si acaso. Vamos a ver, hay muchas opciones. Lo primero, si nosotros notamos que estamos perdiendo masa muscular, lo primero que tendremos que asegurarnos es ingerir suficiente proteína. Podemos hacerlo de múltiples maneras. ¿Cómo podemos enriquecer una comida con proteína? Bueno, pues podemos recurrir a lácteos, por ejemplo. Es una opción fresca, en verano entran mucho más fácil y son alimentos ricos en proteína. Podemos utilizar, por ejemplo, las legumbres, que en verano es más difícil consumirlas. ¿Cómo las podemos hacer? En forma de ensaladas. Es muy habitual, yo lo hago habitualmente, coger unos romanzos, unas alubias y combinarlas con diferentes verduras. Incluso si queréis añadir algo más de proteína, pues la podéis añadir un poquito de pollo, un poquito de atún, etc. ¿Vale? Pero os quedan unas ensaladas que están muy buenas. Si no las habéis consumido nunca, os recomiendo que las probéis. Luego, por ejemplo, pues que queremos meter una fuente de carbohidratos. Si no sabemos cómo hacerlo, podemos hacer una ensalada con una base de patata, de, por ejemplo, de arroz o de pasta. De quinoa. O sea, al final tenéis muchas fuentes. Estamos acostumbrados a relacionar ensalada con lechuga y con tomate, ¿no? Las ensaladas pueden ser muy variadas. Si metéis una base, como la que os acabo de explicar, y queréis meter una fuente de proteína adicional, pues podéis simplemente coger, hacer un pescado, le dejáis enfriar, lo desmenuzáis. Por ejemplo, en el caso del pescado blanco, que sabe que no suele tener mucho sabor y a la gente no le gusta mucho, bueno, pues lo desmenuzas, lo mezclas con la ensalada y ni se ve. Y en pescados azules, que ya tienen más sabor y a lo mejor te gusta, pues por ejemplo el atún o por ejemplo el salmón, lo puedes partir en daitos y añadirse la ensalada y está muy bueno. Bueno, que sois veganos y no queréis consumir productos de origen animal, bueno, pues podéis complementar la fuente de proteínas que tienen los cereales, por ejemplo, combinándolas con las legumbres, como he dicho antes, ¿vale? O con frutos secos también sería otra opción. Lo único que, bueno, tener en cuenta que tienen mayor aporte calórico. Entonces, lo que se trata es un poquito de estrujarse la cabeza y pensar. Una forma muy atractiva de generar ensaladas también es añadiendoles trocitos de fruta. ¿Por qué? Porque le cambias el sabor totalmente. Esas mezclas de, digamos, dulce, salado, eso hace que el plato sea mucho más atractivo. Y pues si es atractivo, al final nos va a apetecer comerle con mayor frecuencia. Entonces, como veis, luego también por ello que sé, el huevo, fíjate, el huevo súper recurrido. Le puedes cocer un huevo, lo partes en un dadito, se lo añades a la ensalada y ya tienes una buena fuente de proteína. Que no queréis añadir tanta grasa, bueno, pues cogéis solo la clara y, bueno, le hacéis el mismo mecanismo. Como veis, ideas se me pueden ocurrir mil. Espero que estas os sirvan un poquito para que empecéis a hacer vuestros propios experimentos. Porque de verdad que es una buena forma de incorporar alimentos, sobre todo con este calor que nos apetece mucho comer. Un saludito. Un saludito. Un saludito. Un saludito. Gracias.